Música Hola mis amigos de Youtube, como estan? Bienvenidos! Mi nombre es Victor Molina, haciendo un video mas para su canal Pesca Tu Estilo El dia de hoy vamos a hacer pesca de truchas en este lago Y ya tengo otros videos tambien en este lago Pero el dia de hoy vamos a probar algo Vamos a probar lo que son los power bait La masa, la que se hace las bolas, las bolitas Y tambien vamos a probar lo que son los power eight Serian como tipo huevos Vamos a ver hoy cual Es el que mejor nos funciona La caña pues tengo, son de seis pies, son medium light Los arreglos ya saben algunos como hago los arreglos Y los que deseen mirar pues voy a dejar aqui un enlace Un arreglo bien rapido, nada complicado para la pesca de truchas Vamos a tirar aqui lo mas lejos que se pueda, al fondo Ya esta un poco caliente, hoy esta casi a 70 Asi que mi gente nada, vamos a ver si sacamos algo Hoy voy a estar usando el Power bait El que tiene algunos colores 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 Tiene un nuevo sabor Se escucha un poco de bulla Es que aqui hay tráfico Estoy cerca de la cajetera Nos tiene que dar asiento Ahí Ahí Lo que se ensuite Lo que tiene C Meredith Eso es en inteligencia ¡Gracias! a este le vamos a poner los power 8 va a quedar ahí y y y y Ya están tiradas las cañas Esperemos a ver Que nos sale Ahí está amigos, se disparó la de allá Ya tarde, casi ha pasado como dos horas Ya están tiradas las cañas Ya están tiradas las cañas Ya están tiradas las cañas Y ya están tiradas las cañas Bueno amigos, lo que pasó en esta sección del video fue que Se dañó el audio Pero aquí trataba de explicar lo que es el funcionamiento de los Power Eggs Con el Power Bait La bonita captura que había tenido Y con el Power Bait que estaba funcionando Y con el Power Bait que estaba funcionando Pero lastimosamente el audio se dañó y bueno Espero y me disculpen Bueno mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy Saludos Una vez más probando algo diferente Pues el día de hoy el Power Bait versus el Power Egg Muchas veces a mí me funciona el Power Bait De diferentes sabores Pero muy pocas veces me ha funcionado lo que es el Power Egg Así que pues si ustedes piensan que es a lo diferente Pues me dejan en los comentarios Y así hacemos otra prueba más A ver que resulta Pues nada Amigos ya saben si les gustó el video Me ayudan con su suscripción Me regalan un like Y nos vemos en un próximo video Saludos y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!